El área sanitaria de Urense, Beriño, Barco de Valdehorras, todavía no es capaz de doblar la curva de esta sexta ola de COVID. Así lo indican los datos ofrecidos por el Sergas en la mañana de este miércoles. La provincia continúa incrementando sus casos activos y deja una jornada de altas cifras en este indicador. En 24 horas ha sumado 145 casos más, para dejar el total en 2.386, consolidada como la segunda área sanitaria de Galicia con mayor número solo por detrás de Vigo. En buena medida por el elevado número de nuevos contagios diarios detectados ayer. Se localizaron 215 a través de las pruebas diagnósticas. La noticia más positiva llega desde los centros hospitalarios. Bajan los ingresos por COVID. Lo hacen en cuatro pacientes, todos ellos en planta. Ahora mismo hay 62 ingresados en planta y se mantienen 7 en la UCI. Los tres hospitales provinciales mantienen casos COVID.